Ping Pong Bebé Tien Dormí muy bien. Hola amigos, ayer fue Halloween. Así que fui con mi familia a pedir dulces. Miren, tengo muchos dulces coloridos y chocolates. ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Ping Pong! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Pong! ¡Es la medicina que Pink Pong me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Oh! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie. ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé! ¡Voy a revisar el baño! Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Mmm! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! Fiu, eso me asustó ¿Pero dónde está papá? ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón Bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, Tiburón Bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfong me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son Tiburón Abuela y Abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y Tiburón Bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¿Pero dónde está Tiburón Abuelo? ¡Es la voz de Tiburón Abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón Bebé! ¡Encontremos a Tiburón Abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¡Ja! ¡Cómo te atreves a tocar mi puerta! ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es Abuelo! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón Bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón Bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero! ¡Despierta, Abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón Abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Todos estamos bien! ¡Por cierto! ¡Tingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Bingfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Están todos listos! ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos, los Bebés Morstwo! ¡Vamos! ¡Bebé vampiro! ¿Dónde estás? ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¿Comes donas? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? Abre tu boca ¡No mientas! ¡Entendido! ¡Bebé zombie! ¡Bebé zombie! ¿Dónde estás? ¡Bebé zombie! ¡Sí, mamá! ¡Bebé zombie! ¡Sí, mamá! ¿Comes gomitas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Quiki, quiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Lo siento! ¡Bebé bruja! ¿Dónde estás? ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¿Comes dulce? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Abre tu boca! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¡Ni, ni, 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 ni! ¿Ah? ¿A dónde se fueron? ¡Ni, ni, 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 ni ¡Jajajajaja! Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes Se llevaron todos mis juguetes ¡Oh no! Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona ¿Familia tiburón ladrona? Sí La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia tiburón ladrona Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? Claro que no Los colores son parecidos Pero ellos se ven muy malvados Así es Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo pero los encontraré Amigos, encontremos a tiburón mamá ladrona Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, tiburón mamá Estoy buscando a tiburón mamá ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera tiburón mamá Lo siento Intentemos de nuevo Hmm... ¿Dónde está tiburón mamá ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que tiburón papá ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Hmm... Solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a tiburón papá ladrón por aquí! ¡Creo que tiburón papá ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré tiburón papá ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay! ¡Me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí! ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ahhh! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? ¡Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí! ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡Mmm! ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿¡¿Por qué hacen esto!? ¡Abra la puerta! ¡Déjennos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Sí! ¡Hoy es Halloween! ¿Ah? ¿Dónde están todos? ¡Bruja dedo, brujadero! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Abracadabra! ¡Fantasma dedo, fantasma dedo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Cucú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esqueleto dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Mimim! ¡Bruja dedo, bruja dedo, ¿qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción ¿Quieres probarla? ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿qué haces tú? ¡Vuelo en libertad! ¡Atrápame si puedes! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Mi esqueleto dedo, ¿qué haces tú? ¡Ah! ¡Chúmbala cachúmbala cachúmbala! ¡Chúmbala cachúmbala cachúmbala! ¡Chúmbala cachúmbala cachúmbala! ¡Chúmbala cachúmbala cachúmbala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! Zombi dedo, zombi dedo, ¿qué haces tú? Asustarte, asustarte, voy a atraparte Na 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 ¡Feliz Halloween! Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿qué haces tú? De cabeza estoy colgado, ¡eso es muy divertido! Na 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 ¡Feliz Halloween! Monstruos dedos, monstruos dedos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Feliz Halloween! Hola amigos, hoy es el espeluznante día de Halloween Nos convertimos en tiburones zombis ¡Qué miedo, ¿no? Aquí están, hoy prepararé la sopa de Halloween Y necesito aletas de tiburón Lo siento, pero tendré que usar sus aletas ¿Cómo? ¡No! Las aletas del pequeño no las necesito Volvemos a mi castillo ahora Mami, papi, abuela, abuelo Ya está, iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia Amigos, ¿pueden ayudarme? Bien, vamos al castillo de la bruja Pequeño mocoso, si sigues molestándome Te llevaré a ti también No me queda otra opción más que usar esta magia especial ¿Dónde estoy? Amigos, tengan cuidado ¡Un esqueleto! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros Pero será muy, muy difícil Amigos, tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente ¿Cuál es el esqueleto? Adivinemos juntos Cabeza redonda y dientes cuadrados ¿Es esto un esqueleto? Esto es un autobús conejo Los esqueletos intentan comernos ¡Rápido! Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡El bus de esqueleto hace crack, crack, crack! Crack, 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 crack El bus de esqueleto hace crack, crack, crack En la noche de Halloween No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos Esta vez no podrán atraparme ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente Amigos, ¿qué debo hacer? Hola amigos lindos Si se transforman como lo hago yo ¡Van a poder volar sobre esta lava! Amigos, si nos transformamos en un autobús vampiro podremos volar Así podremos cruzar la lava de forma segura ¡Oh, brilla! Debería de ser esta ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! ¡El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela! ¡El bus vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween! ¡Oh! 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 ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Truco trazo! ¡Qeremos vol mismos! ¡Aaah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja. ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán. Porque los zombies nunca se muerden entre ellos. ¡Amigos! Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí. Los zombies nos están atacando por detrás. ¿Ah? ¿Será este? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. Por fin llegamos al castillo de la bruja. ¡Ah! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja Es redondo como los fantasmas que vimos antes ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! Transformémonos en otro autobús Así que solo hay fantasmas El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso En la noche de Halloween ¡Tiburro pebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Imagos! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino Solo soy una medusa Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy un alga marina No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo ¡Guau! ¡Es la jungla! Amigos, hoy vinimos a tener una aventura en la jungla Pero Brooklyn está atrapado aquí ¡Espera, Brooklyn! ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¡Rescatemos a Brooklyn! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pink Fong! ¡Hola! ¡Soy Willow! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¿Oh? ¿Suena un teléfono? ¡Oh! ¡Hay un teléfono aquí! ¿Hola? ¡Ping Fong, Willow! ¡Estoy atrapado! ¡Entré porque se veía divertido! ¡Pero ahora estoy atrapado! ¡Vengan a sacarme de aquí! Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh! ¡Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja, ja! Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé, pero no será fácil ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! ¡Ja, ja, 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 ja! Etapa uno Hagan coincidir las formas Triángulo, cuadrado, círculo Emparejen las mismas formas Pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales ¡El juego acaba! ¿Qué? Eso suena fácil ¿Haré esto? ¡Willow! Solo tenemos una oportunidad ¡No te lo tomes a la ligera! ¡Ten cuidado! De acuerdo, Pinkfong Les echaremos un vistazo a las formas Círculo, triángulo, cuadrado Primero, escojamos el lugar para cada forma Círculo por aquí Triángulo por aquí Cuadrado por allá ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Ahora coloca las formas que quedan una por una Bien, las pondré donde están las mismas formas Círculo Triángulo ¡Ja, ja! Cuadrado ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Son mejores de lo que pensaba Pero la siguiente etapa no será tan fácil Etapa 2 ¡Muevan las cuentas! Deberán moverlas de aquí hasta allí Pero siempre deben montar el pequeño engranaje ¡Ja, ja, ja! ¿Podrán montar el engranaje? Esto hace que el engranaje se mueva ¿Pero debemos montar este engranaje así de pequeño? ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí, Willow! ¡Poi, poi, Pinkfong! Pinkfong, ¿estás bien? ¡Claro! Estaré pequeño solo por un momento ¡Adelante, gira el engranaje, Willow! ¡De acuerdo! ¡Misión 2 cumplida! ¿La terminaron? Sí Puede que hayan triunfado hasta ahora Pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa Etapa 3 Inserten el bloque de forma Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida ¿Creen que será fácil? ¡Ja, ja! ¡No olviden que deben cerrar los ojos! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Amigos, tengo miedo! ¡Rescátenme! Espera solo un momento, Brooklyn Te salvaré Pinkfong, ¿puedes darme un bloque? Sí, Willow Te los daré uno por uno Este no tiene puntas Y es redondeado Y es un poco largo Definitivamente es un óvalo Encontramos el agujero ovalado ¡Ajá! ¡Sí! Este tiene dos lados redondeados Y una punta como un triángulo ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero Con forma de corazón E insertarlo ¡Sí! Toma este también Este no es redondo Es plano Y la cantidad de puntas es... Una, dos, tres, cuatro ¡Un rectángulo! ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! Este lo conozco Uno, dos, tres Puntas puntiagudas ¡Es un triángulo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn Lo haré con cuidado Y el último ¡Esto es muy interesante! ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! Si lo metemos en este agujero ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡La misión tres también cumplida! ¡Ja, ja, ja! Mejor de lo que esperaba Pasemos a la etapa final Tengo miedo, Pinkfong Por favor, ábrelo rápido ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! Etapa final Encuentren la llave ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Encontremos la llave rápido Y rescatemos a Brooklyn! ¿Dónde podría estar? ¡Oh! ¿Está debajo de esta roca? ¡No! ¿Está debajo de las hojas? ¡Tampoco! ¡Oh! ¿Podría ser esta? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No es la llave! ¡No puede estar muy lejos! ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Mmm! ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Guau! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Tarán, tatán, tatán! ¡Guau! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! Como completaron todas las etapas con valentía ¡Liberaré a Brooklyn! ¡Brickfong Willow! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! ¡Sí, Brooklyn! ¡No vuelves a ir a ningún lugar extraño! ¡Tú solo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Quiero darles un pequeño regalo por rescatarme! ¡Lo encontré en la jungla! ¡Guau! ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! ¡Entonces nos vemos la próxima, amigos! ¡Pinkfong Playfong! ¡Adiós! 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 ¡Tiburón de de turuturu! ¿Qué es esto? ¿Esto será de lo que estaba hablando mamá? ¿Computadora de codificación? Todavía se está arreglando, así que no la abras, tiburón mamá. ¿Que no la abra? Ok, mami, te voy a hacer caso. Pero, ¿por qué no la puedo abrir? ¿La abro solo una vez? ¿No estaría bien solo echar un vistazo? Solo un vistazo. ¿Qué es esto? ¡Tiburón bebé! ¡Estoy aquí! ¿A dónde fuiste? Creí que querías jugar conmigo. ¿Qué es esto? ¡Pinkfong! ¡Por aquí! ¿Computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Por aquí! ¡Mira la computadora! ¡Tiburón bebé! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Pinkfong! ¡No puedo salir de la computadora! ¡Tiburón bebé está atrapado en la computadora! ¿No hiciste caso a mi nota y abriste la computadora? ¡Oh, no! ¡Estás atrapado! A tu izquierda hay una puerta. Primero, entra a la habitación y ayuda a la patrulla. Después, la patrulla te enseñará cómo salir de ahí. Por favor, asegúrate de salir de ahí. ¡Está bien, tiburón bebé! ¡Te ayudaré! ¡Vamos primero a la izquierda! ¡Ok! ¡Me moveré a la izquierda! ¡Mira! ¡Es una puerta! ¡Sí! ¡Y hay un letrero en frente de la puerta! ¡Así es! ¡Es la imagen de una patrulla! ¡Mmm! La carta habla de ayudar a la patrulla. ¡Primero, vamos adentro! ¡Ok! ¡Hola, patrulla! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Hola, tiburón bebé! Debo atrapar a ese ladrón, pero no puedo porque no hay vía. ¡Ajá! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes programar la vía para poder atrapar al ladrón? ¿Quieres que programe la vía? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Abajo hay unos bloques que se pueden poner en la vía! ¡Creo que los podemos usar para hacer el camino! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Entonces, trabajemos juntos para hacer la vía! ¡Mmm! ¿Primero? ¡Creo que tenemos que avanzar un espacio! ¡Ok, tiburón bebé! ¡Usaré el ratón para poner el bloque cuadrado en el primer espacio! ¡Mmm! 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 ¡Debemos avanzar otra vez, pero no hay bloques para poner ahí! ¡Por ahora, movámonos hacia abajo! ¡Sólo queda un triángulo que va hacia abajo y un triángulo que va hacia arriba! ¡Mmm! ¡Así es, Pinkfong! ¡Como no podemos ir hacia abajo, pongamos un bloque que vaya hacia arriba! ¡Finalmente, si ponemos un triángulo que va hacia abajo! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Detente ahí, ladrón! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Sí, lo hicimos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Gracias a ti, atrapamos al ladrón! ¡Con mucho gusto! Me estaba preguntando, ¿sabes cómo salir de esta computadora? ¡Tiburón bebé, estás atrapado en la computadora! ¡Claro! ¡Toma la vía a la izquierda hasta que veas una puerta! ¡Cuando abras la puerta, vas a encontrar un cofre del tesoro! ¡Adentro hay una clave para salir de la computadora! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Pinkfong! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Me dijeron que encontraría una puerta si iba a la izquierda! ¡La vía está bloqueada por estas burbujas! ¡Pinkfong! ¿Qué pasa si me convierto en una burbuja y me quedo atrapado aquí para siempre? ¡Estoy asustado! ¡No te preocupes, tiburón bebé! ¡Estarás bien! Pensaré en una solución. ¿Qué es eso? ¿El alfabeto? Me pregunto si las burbujas explotarán cuando presione las letras de mi teclado. ¡Pinkfong! ¡Creo que estás en lo correcto! ¡Presionas las letras de tu teclado! ¡Ok, tiburón bebé! ¡S, T, F, G! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡Encontramos la segunda puerta! ¡Entremos! ¡Tiburón bebé! ¡Llegaré a casa en cinco minutos! ¡Compré deliciosos bollos de almejas! ¡Comámoslos juntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tiburón mamá llegará en cinco minutos! ¿Cinco minutos? ¡Apresurémonos! ¡Pinkfong! ¡Ve un cofre del tesoro por allá! ¡Creo que podemos escapar! ¡Así es, tiburón bebé! ¡Pero no hay camino que lleve al cofre del tesoro! ¡Debemos crear el camino! ¿Qué tal si codificamos el camino juntos? ¡Suena genial! ¡Movámonos a la derecha! ¡Ahora! ¿Vamos a la derecha otra vez? ¡No, tiburón bebé! ¡Si giramos a la derecha, hay un callejón sin salida! ¡Debes moverte hacia arriba! ¡Mmm! ¡Eso es, Pinkfong! ¡Ahora! ¡Movámonos a la derecha una vez! ¡Mmm! ¡Creo que debemos movernos una vez a la derecha y después hacia abajo! ¡Oh, así es! ¡Entonces el siguiente es a la derecha! ¡Sí! ¡Tenemos la contraseña! ¡Tiburón bebé! ¡Llegó mamá! ¿Te divertiste con Pinkfong? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá está aquí! ¡Debes escapar ya! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí estás! ¡Hola, Pinkfong! ¡También estás aquí! ¡Te he estado llamando! ¿No me escuchaste? ¡Me estaba divirtiendo tanto que no te escuché! ¡Hola, tiburón mamá! ¡Hola, Pinkfong! ¿Ya comiste? Traje unos bollos de almejas. ¡Vamos a la cocina a comer! ¡Un momento! Ustedes dos no abrieron la computadora, ¿cierto? ¡Oh! ¡Mami! ¡Claro que no! ¡La nota decía que no la abriera! ¡Sí, muy bien! Si la abres, podrías estar en un gran problema. ¡Mami! ¿Cuándo estará arreglada la computadora? ¡Ya la quiero usar! ¡Oh! ¡Estará lista pronto! ¡Tiene muchos juegos divertidos! ¡Oh, sí! ¡Ok! ¡Eso estuvo! ¡Estoy ansioso por probar los juegos! ¡Pingfong! ¡Los jugaremos juntos! ¡Ok! ¿Computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Oh! ¡Hasta el nombre es emocionante! ¡Estuvo cerca! ¡Suscríbete! Papi, auto rum rum, mami Papi, auto rum rum, papi Abuelita auto rum rum. 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 Abuelito 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 auto rum rum. Abuelita auto rum rum. Abuelito auto rum rum. Abuelito auto rum rum. Abuelito auto rum rum rum. Abuelito auto rum rum rum. Abuelito auto 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 rum rum rum. Abuelito auto rum rum. Abuelito auto rum 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 rum. Abuelito ¡Vamos! 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 ¡Rueda! ¡Círculo! Cir-cir-cir-cir-cir-circulo Rueda, rueda al detector Cir-cir-cir-cir-cir-circula Roda alrededor ¡Patea! ¡Cuadrado! Cuac, cuac, cuadrado Pateando aquí y allá Cuac, cuac, cuadrado Patea aquí y allá ¡Deslízate! ¡Triángulo! Tri, 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 triángulo A la izquierda, a la derecha Tri, 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 triángulo Izquierda, derecha ¡Puteagudo, Rombo! Ro, 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 rumbo Con el dedo, un, dos, tres, cuatro Ro, 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 rumbo Un, dos, tres, cuatro ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Jijí! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!